Música Bueno, pensaba que iba a comentar algo, pero ha sido un momento de haber dado bastante corto. La lápida de Sarake, supuestamente está muerta. Música Hay una niña aquí. Espera. Oye, ¿estás bien? Tenemos que irnos. Me ha apuñalado. Música Ya, claro, habrá salido por patas. Está ardiendo. El cuchillo ha tenido que darle en el niño o algo, se le está infectando. ¿Cómo estás, hermanita? Música Intenta descansar aquí. Eh, con cuidado. Me recordaba mucho a mi hermana pequeña, ¿sabéis? Solíamos jugar al escondite todo el rato. Ya solía... Solía... ...esconder la cabeza dentro del abrigo. Y ya está. A mí ya me han rajado antes, pero no así. Está ardiendo. Joder. Míralos. Nos vemos. Por ahí no podemos. Vale. 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 Eh, cariño, ¿te puedes mover? Vale. Eh, user. Si te encargo, tú busca una salida. ¡Sal de aquí! ¡Me has matado! ¡Me has matado! Vale, escucha, tranquilo. Calma, calma. Mira. ¿Cómo no eres? Vale. Tú lleva su atención. Intentaré escapararme detrás de él. No es nada, vete. Yo me encargo, Bebo. ¡Te folles! ¡Señor! ¡Vete! ¡Estoy desarmado! ¡Estoy desarmado! ¡Fuera! ¡Escúcheme! Mi chica está ahí fuera. La han apuñalado. Solo queremos llegar al tejado. ¡Fuera de aquí! ¡Está muerta! ¡Escúcheme! ¡Habéis matado a mi mujer! No, no, mira. No sabía nada. Sobra lo de que ha matado a su mujer. Y lo siento mucho, señor. ¡No hemos hecho nada! ¡La habéis matado! ¡Habéis matado a mi mujer! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡La habéis matado! ¡Para! 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 ¡Oh, no! ¡No hay mal! ¡Concerno a mi! ¡Concerno a mismos. Dícom, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ocurre? ¡Vamos! Ya no hay hospitales, Teresa, médicos, tiendas, hospitales de campaña. Mira, solo soy un estudiante, ¿vale? Me han obligado a esto, no tendría ni que... Vale, joder. Solo tengo sitio para dos, ¿vale? Dos. ¿Que solo tiene sitio para dos? Pesamos demasiado, ¿vale? Solo puedo llevar a dos, a dos. Vamos, ayúdame, vamos. Vamos, cariño. No pasa nada. Todo va a salir bien. Lo tengo. Vuelvo enseguida. Vale, Bowser, vamos. Tenemos que subirla. Hay que subir al helicóptero. Lo he escuchado. Ahí solo hay sitio para dos. Ve. Ve con ella. Estaré bien. Oye, he pasado por mierdas peores. Vale. Sí, es verdad. ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Campamento oeste de Free Finger Jack. No. Bowser no va a conseguir salir de aquí, sin mí. No. Yo pierdo la vuelta. ¿Vienes? No. ¿Qué has hecho? Bueno, acabamos de ver un flashback con lo que pasó en ese momento, con Sara, que se iba en ese helicóptero, que esto es algo que vimos al principio, pero no sé. ¿El helicóptero está ahí? Como derribado, ¿no? ¿Veis aquí? Está el helicóptero aquí. A ver, tampoco sé si es derribado, pero está el helicóptero ahí. La verdad es que no sé, no queda claro eso, ¿no? Bueno, pues... Ahí está, la historia actualizada. De acuerdo. ¿Vale? Veo hasta la ubicación. A ver, pues no lo sé, pero te vas a esperar porque tenemos un nuevo punto de habilidad, así que te vas a esperar. Regenera resistencia por cada muerte cuerpo a cuerpo. Me gusta esta, me la voy a poner, ¿vale? Me la voy a poner. Es que ahora mismo el mayor problema es el enfrentamiento contra dos en general. Pulsarle dos para el helicóptero en ataque de cuerpo a cuerpo porque cada enemigo que mate se regenera resistencia. Vale, nivel de habilidad tres, disponible. Aquí tenemos disponibles. La capacidad de rotar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. Bueno, esto... Esto también podríamos usarlo hasta cierto punto, podría estar bien. Aumentar el daño de las armas cuerpo a cuerpo. Bueno, capacidad de rotar rápidamente para recuperarte cuando te derriban. Capacidad de aturdir a un enemigo humano o un zángano con un ataque en carrera. Y otorga a las armas cuerpo a cuerpo la posibilidad de ejecutar una eliminación crítica sobre humanos, zánganos y renacuajos. Creo que esta no la vamos a poner, ¿eh? Creo que esta no la vamos a poner. Ajuste de cuentas. Una eliminación crítica supongo que será matarlos de un golpe. Creo que eso puede ser bastante clave. Vale. Estaba hablando aquí de un helicóptero. Estaba hablando aquí de un helicóptero. ¿Y qué? Y no vas a decir nada más, ¿no? Por lo que veo. Estaba a un kilómetro cien. El punto, el siguiente punto. La historia. Vamos a volver a la moto lo primero. Por aquí ya no queda nadie. No. Aquí ya no queda nadie. El tanque, el depósito está a tope. Vale. Estamos a un kilómetro del objetivo. ¿Puedo ir allí? Eh, sí. Puedo ir, pero tengo que ir a pie. Tengo que ir a pie. Vale. A pie, digo. Con la moto, ¿no? Pero que digo que tenemos que ir... Que no puedo hacer un viaje rápido. Vaya, es lo que quería decir. Había vendas ahí, ¿eh? Tengo de sobra. Que no sé, no tengo de sobra. Así que traigo. Pilla. Y la verdad es que ya que me he bajado, voy a pillar lo que hay aquí también. Que si son vendas, si son vendas las podemos usar. Que no estaba atropellado, oye. ¿Un lobo? ¿Te ha atropellado? Es que te he visto viniendo... De forma pujomistosa. La verdad. Es que creo que con los lobos no se puede hacer nada. Simplemente matarlos. Matarlos porque te atacan. Ha pegado el azo, ¿eh? No ha sido el vídeo. Ha sido el juego. Lo aclaro, por si acaso. Para que nadie piense que ha habido un problema con la grabación. Que puede que lo haya habido igualmente, no lo sé. Yo ahora mismo estoy grabándolo. Hasta que no termine de grabar, pues no sé si habrá habido problema. No debería. Bien, avanzamos. Avanzamos por aquí. Por cierto, quizá lo digo un poco tarde, pero... Sabéis que estoy llevando la forma de grabar los vídeos o de grabar el walkthrough que ya habíamos visto en los últimos Uncharted, ¿no? Eso de grabarlo yo todo seguido y después ir cortando, ¿no? Por eso los vídeos no tendrán introducción ni tendrán despedida. Sino que simplemente yo pues me juego hora y media, dos horas, tres horas en las que me apetezcan ese día y... Y a partir de ahí pues voy sacando los episodios. De media hora, más o menos. Lo digo tarde, quizá, pero bueno. Lo digo por si alguien no se había dado cuenta. Que supongo que cualquiera que esté viendo la serie pues habrá dado cuenta ya de eso. Bien, voy a ir bajando. No voy a gastar aquí nada. Aquí vamos a derrapar. Sí, hay un tirador. Sí, hay un tirador. Y hay aquí... Su coleguita. Sí, sí. Ha caído uno y vais a caer todos. Uy. Entonces ahí no me puede dar, ¿no? No tiene ángulo, no tiene ángulo para darme. Están todos muertos y por suerte yo ahora también tengo un francotirador. Así que a ver quién se ríe, crack. ¡Sí! Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta porque por primera vez hemos utilizado el francotirador y lo hemos utilizado bien porque lo he matado del primer tiro. Lo que no me gusta es eso de que te pego un tiro así de la nada, tío. Y ahora... ¿Quién es Ana? No sé quién es Ana, pero están gritando Ana. No sé quién es Ana. ¿Tengo chatarra? Ah, pues sí, tengo chatarra. No sabía si tenía ama. Vale. No sé quién es Ana. Si alguien conoce a Ana, que lo deje en comentarios, ¿vale? No sé quién es Ana. Pero por ahí están... Están reclamándola. No sé en el juego, ¿eh? Eso no sé en el juego, eso es en vida real. Si alguien se lo pregunta. Vale. Bueno, si veo algún nido lo cago. Estamos en zona infestada, ¿eh? Estamos en zona infestada. No sé, yo ahora mismo no veo ninguno. No he visto ninguno así de pasada, ¿eh? Tampoco me quiero meter ahí muy de lleno porque... Pues no me apetece empezar a ver el zang en os por aquí. Polestando. Ojo. ¿Se hace de nota? Sí. Esta misión es nocturna. Vamos a ver. Hay que seguirlo, ¿no? Sí. Mira, ¿puedes dejarlo estar, eh? Estoy cazando en géneros, user. ¿Entendido? Recompensas. Es la única razón por la que subo allí. Bueno, para eso y para... Y para ver la lápida de Sara, ¿no? También han subido al norte. ¿Cómo que corredores? ¿Es solo el lobo? Sí, 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 sí. Eso es un lobo. ¡Hostias! Qué bien, ¿no? Y la moto. La moto aquí está. ¿Cómo era para disparar? Me han matado. Es que me han matado porque... Te da un doble golpe y porque te quitan una cantidad de salud por cada golpe que te dan los engendros estos que es una locura. A ver, ¿cómo se ha disparado desde la moto? Es que, claro, si disparas una vez con la moto cada dos horas de juego, pues te olvidas. No sé cuándo de... ¿Cómo tienes para disparar? Voy a ver los controles. Va a ser lo mejor. Controles en moto, por favor. ¿Disparar dónde? Disparar arma. R1. Vale. Mira, ¿puedes dejarlo estar, eh? Estoy cazando engendros, Bowser. ¿Entendido? Recompensas. Es la única razón por la que subo allí. Bueno. A ver. Quería quitarle el silenciador a la pistola porque ahora mismo tener el silenciador para disparar a esta gente... Tener el silenciador para disparar a esta gente... Muy buena idea, no es. Vale. Tío, yo he venido por el otro camino. He venido por el otro camino porque no me ha marcado la ruta. ¿Sabes? Ah, lo he matado. Pues muy bueno. Supongo que daña la moto, ¿no? No, bromo. No, no, no. No está de más plantarlo. Oye, oye, oye. Espera, espera. Están parando. Creo que van a parar. Sí. Y yo me he acercado demasiado, pero bueno. No, no, no. Ojo Volvemos a la carga Si, si, pues Confirmo, 100% No, no, a ver Controlado no está porque Te pueden matar si quiere De hecho, podría haber matado perfectamente No sé, no sé qué entiendes por controlado, Vic No sé qué entiendes Pero tener controlado que te puedan matar No, yo eso no lo veo Ya vienen ¡Prepárate, nos vamos! Oh, madre mía, eso es una horda. Pues sí, parece una horda. No sé, se han dejado algo, pero... Pero claro, han quedado bastantes por aquí todavía, de la horda. Bastantes rezagados por aquí. No sé si se van a seguir yendo. Ahí estoy marcando enemigos ya sin verlos. Vale. Vamos a tirarle una piedra por allí. A ver si conseguimos distraerlos. No, 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 puras piedras. Vamos a tirarle piedras por allí atrás. Que se distraigan por ahí. A ver si eso se da la vuelta. No, pues se ha dado la vuelta. Bueno, lo hemos intentado. Venga, cracks. Vale. Recuperar resistencia es clave. ¿Para qué? Para poder seguir esquivando. Este no me ha visto, ¿eh? Este no me ha visto, ¿eh? Hostias. Un ranacuajo de eso, ¿no? Voy a... voy a ir corriendo detrás, ¿eh? Venga. 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 Bueno, los han ahuyentado, se han ido por partes, se han dejado aquí, ahora. No creerás, no piensas que será. No, no, no lo sé, solo está vivo, no sé, él está vivo, o Brian, uno de los de enero. Voy a localizarlo, si puedo, voy a conseguir respuestas. Bueno. Vale, mira, todo que podrá conducir, te encontraré. Si está vivo lo encontraremos. Cuídate, mi amigo. Me pasará luego, corto. Vale, nada, tampoco lo estás. No lo sé, pero parece que el objetivo es encontrarlo. Ojo. ¿Qué ha pasado? Pues no sé qué ha pasado, se ha puesto como blanco y negro. Y nada, caminamos aquí de pantalla, volvemos, bueno, vamos a otra escena, otro escenario. Nos movemos, o no, igual aparezco aquí con la moto tan tranquilo, ¿no? Pero entiendo que se está cargando tanto porque va a pasar algo aquí. Nos van a enseñar algo. Flashback. Hola. Hola. Estoy un poco perdido, ¿puedes echarme una mano? Perdona, ¿te has perdido? Sí, sí, estoy buscando la vieja carretera de Belknap y no he visto muchas señales por aquí. Venga, tienes que estar de coña. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Genio. Sí, es lo que me hacía falta. Es genial, es la leche. ¿Y las indicaciones? ¿Qué? Lo siento mucho, no sé dónde está Belknap, Belknap, Belni... Belknap, eso, no sé dónde está. La verdad es que no puedo ayudarte, lo siento. ¿Entonces nada? No. Vale, gracias. De todas formas. ¡Eh! ¿Te llevo a algún sitio? Sí, gracias por ofrecerte. Estabas tardando. Soy Sara. Yo, Deacon. Perdón por el estropicio. No sé cómo... Es que estoy aparatado. Como estás pensando, pasa la pierna por encima. Es que... Vale. Justo ahí. Vale. Lista. Agárrate fuerte. Muchas gracias. De nada. Es que... No, no hay barras por aquí. Bueno, sí, está... Está el Crazy Willis subiendo por la carretera, está... No, decía cobertura en el móvil. Ya lo sabía. Claro, claro. Bueno... ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Sabes? Siempre me pregunto lo mismo. Investigo. Bueno, estudio cosas. Gracias. No sabía lo que era investigar. Estudio... Plantas. ¿Estudias plantas? Sí. Sí. Eh, oye, cuidado. ¡Gilipollas! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Madre mía... ¡Sí, es que... Dios, ha faltado poco! Eh. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Es que... ¡Madre mía! Eh. ¡Eh! El móvil ya tiene cobertura. Hola. Sí, estoy bien. Es que el coche que me diste es una puta mierda. Necesito una grúa. Estoy en... no sé, en algún... no sé dónde estoy. En la 42. ¿En la 42? Sí, estoy un poco más arriba. Vale, pues te veo cuando llegues. Vamos, te llevo de vuelta tu coche. Esperaremos allí a la grúa. No, no sé. Vale, seguro que cuando sus tíos vuelvan querrán acercarte sin problema, así que... Vale, venga. Vale, solo... dame un segundo. Llegarán en cualquier momento, así que... Vale, 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 da igual, vamos. Pero esta vez conduce con más cuidado, ¿vale? No estabas perdido, ¿verdad? Bueno, depende de a quién preguntes. Mi ex diría que llevo años perdido. Pues está claro que sabes manejarte. Tú no eres de por aquí. No, soy de Seattle. La empresa para la que trabajo ha abierto un laboratorio aquí, así que... Aquí vine, en mitad de la nada. A investigar plantas. Eso es, ya te lo he dicho, se me pasa... Sí, y la empresa para la que curro trabaja para una compañía de bioingeniería y... Algunas de las plantas que estudio son bastante raras y solo crecen por aquí. Eso tiene que ser lo mejor que he oído nunca. ¿Qué cojones? ¡Lid! ¡Tenemos compañía! ¡Dios mío! Ojo, espérate, que estoy aquí combatiendo yo. Es la primera vez que me... Dejan moverme en un flash, ¿vale? Es que, espérate, es que no me dejan de rodar, tío. Tío. No puedo esquivar, ¿eh? ¿Cómo se supone que me he metido contra estos tres? Ah, esto lo he olvidado de perder. Pero malote, ¿eh? ¡Sí! ¡Y dale otra vez! ¿Te ha gustado, Monterito? ¡Venga, dale! Ya no eres tan duro, ¿eh? ¡No aprendes, Monterito! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Vamos a enseñar! ¡Pero bien, a que sí! ¡¿Qué te pasa, por favor?! ¡Mierda! ¡Que le den! ¡Yo me pido! ¡Espera, espera! ¡Espera, dale! ¡Acelera, joder! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¡Oh, no, no, no! ¡Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡No sé ni lo que busqué en tu bolsa y la vi! ¡No pasa nada! ¡Entonces yo...! ¡Dios mío! ¡Podría haber matado a alguien! ¡Mierda! Sí, pero ya sabes que tienes que apuntarles primero. ¡No se había hecho nada parecido! ¡La vi! ¡Escucha, no pasa nada! ¡Ya se han ido! ¡La vi en tu bolsa y yo solo intenté llamar a la mano! ¡Sabe lo que vamos a hacer! ¡No había cobertura! ¡No había ninguna barrita! ¡Voy a estar justo aquí hasta que llegue tu colega! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Jamás había hecho nada parecido! ¡Ah! ¡Nadie lo diría! ¡Joder, qué bonita historia cuando se conocieron! ¡Qué bonito historia cuando se conocieron, eh! Sí. A ella se le quedó el coche ahí... Él la llevó con la moto... Tres paletos casi los matan... ...yendo a la moto... Cuando vuelven al coche Esos tres paletos están saqueándole el coche Les pega una paliza A los tres, a Dick Y ellos sacan una pistola Y los espanta Increíble historia Y aquí Dick está recordándola Muy bien Se ha quedado aquí en medio de la montaña Por la moto Y recordando esa historia Parece que todas las historias estas De mi acuerdo Vale, que es la parte esta de De Sara Va a traer siempre algún flashback Cosa que bueno, pues ahí queda Ahí queda ese detalle Bien, pues Tocará Sí Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad